Es claro que Cristian Nodal ha experimentado un cambio físico significativo desde el año pasado hasta ahora, coincidiendo con su relación con Kazoo y la llegada de su paternidad. Ambas han sido fuentes de inspiración para transformar su apariencia y rutinas desde todos los ángulos, incluso decidiendo eliminar los tatuajes que solían adornar su rostro. No obstante, para su cuerpo optó por cambios en su alimentación en lugar de recurrir a cirugías estéticas, siguiendo una tendencia reciente que ha cobrado popularidad. Según sus declaraciones en el programa español La Resistencia y mencionadas por People, Cristian Nodal adoptó la práctica del ayuno intermitente, lo cual le ha llevado a perder varios kilos. Sigo el ayuno intermitente, me siento bien con ello, comentó al respecto. Ceno temprano y desayuno tarde, explicó detallando que pasa alrededor de 12 horas sin comer. Su dieta implica no comer después de las 9 de la noche y desayunar alrededor de las 11 am o al mediodía, según la misma fuente. Sin embargo, seguir esta tendencia puede tener graves repercusiones para la salud y no existen pruebas científicas sólidas que respalden sus beneficios, a pesar de su popularidad en las redes sociales. Según la nutricionista Lourdes de La Bastida en InfoSalud, más bien puede provocar irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño, falta de concentración, dolores de cabeza o deficiencias nutricionales. El mal aliento, la sensación de pesadez o digestiones pesadas, hipoglucemias o la dificultad para mantener un rendimiento deportivo óptimo, también pueden ser inconvenientes del ayuno intermitente, señala la experta. Por ello, el ayuno intermitente no es recomendado para personas con tendencia a la obesidad, trastornos alimenticios como atracones, problemas estomacales como gastritis o reflujo gastroesofágico y diabetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!